¿Qué es la propuesta del gobierno con respecto a las paritarias que se reabrieron? El detrimento que ha subido a través de la crisis el salario de los trabajadores. Tenemos que decir que el gobierno trajo un monto del 9% irrisorio. Nosotros tenemos una propuesta integral 2020-2021 donde existe un bono de 54.000 dividido en meses donde ya Porate ha sido blanqueado en el mes de marzo. Y hay una propuesta en cuotas del 20%. En realidad la inflación va a superar ese monto e incluso se está pensando en llegar en más del 45%. Por eso el monto del 9% para llegar a 29% es totalmente irrisorio y totalmente denigrante. Ya que los trabajadores están dando la vida, están en la primera línea de batalla, son esenciales. No pueden estar ganando 30.000, 40.000 pesos. Algunos que llegan no llegan a la canasta familiar y el señor gobernador se rige con aumentos de esta índole. Queremos decir que desde el gremio ya lo rechazamos. Estamos a la espera de la voluntad política de dar salarios dignos, como están pidiendo los trabajadores, condiciones dignas, con los pases a planta, con el reconocimiento licenciado, como también el reconocimiento de prestadores y becarios, becarios voluntariados, donde no están llegando los 12.000 pesos en el sector de desarrollo. Entonces tenemos que decir que desde ATE vamos a seguir la lucha, no vamos a bajar los brazos, porque creemos que esta lucha es totalmente necesaria y para lograr dignidad a la clase trabajadora. Por eso nosotros necesitamos que el señor gobernador, ya que los funcionarios y toda esta casta política llevan salarios de 300.000, 400.000 pesos, es una miseria lo que quieren hacer con aquellos que se están muriendo y salvan a los mendocinos. Muchos no llegan a los 30.000 pesos y el señor gobernador se jacta en decir que traer esos ínfimos montos. Necesitamos un 45% para este año, necesitamos que traigan los pases a planta, reconocimiento licenciado y que se dignifique la clase obrera. Así que seguiremos en medidas de fuerza, seguirán intensificando, cortes intermitentes, huelga general y hasta incluso una gran movilización tiene pensado ATE para poder peticionar a las autoridades ya como nos rige en la Constitución y nos permite. Así que bueno, esperando la voluntad política del gobierno que pague y que traiga una propuesta seria, que pueda ser evaluada por los trabajadores. Gracias por ver el video.